Se puede decir abuso de autoridad, digamos por las mismas características que mencioné antes, en que un chino al llegar como extranjero a un país que desconoce, no habla el idioma español, no conoce las regulaciones en cuanto a la normatividad de cierta localidad, entonces existe ese abuso por parte, sea de alguna autoridad de bajo nivel, desde un policía hasta incluso alguna autoridad en cuanto encargado de temas fiscales, o en temas de aduaneros, o hasta incluso temas políticos.